¿Desde cuándo recibís amigos en mi casa? ¿Qué es esto? No, Sofía, es Marquito, el chofer de los Bandis Mucho gusto Encantado, Marco Guerrero Mándale un saludo a Elena Bandi, la mamá de Vicky, de Victoria La rubia me tiene a maltratar A mí me parece una chica encantadora No me diga que es enamorada de su jefa ¿Cuánto cobra usted? A lo mejor me conviene tomarlo La verdad, la verdad no puedo dejar las Bandis Imposible, no puedo Si yo no la veo, Victoria Vemos Chau, chau Chau, chau